...y la experiencia, ¿eh? Sí, va a ser difícil que le gane este tipo de jugadas, aunque también hay que tomar en cuenta que no ha tenido mucha regularidad, pierdes el timing, es cierto, entonces ojalá que lo pueda manejar muy bien él y no tenga ningún problema. Y del otro lado, Marito Sanabria, señor Benesra. Más tranquilo, está conforme hasta el momento con lo que ha hecho su equipo, me parece que se ha visto bien en estos primeros 27 minutos de partida. Buen balón para Ochoa, solo, mano a mano de cara al arquero. ¡Mueve! ¡Dol! Que le empuje el jugador Santista, Enríquez ya anotó. Estamos viendo lo que justamente hablamos con anterioridad. Aprovechar la velocidad de Carlos, que en varias ocasiones ya le había picado la espalda a los defensas, que había caído en fuera de lugar y que en algún momento dado los iba a agarrar mal parados y podría pasar eso, ¿no? Para irse con el marcador parcial en ventaja al medio tiempo, creo que eso le va a ayudar muchísimo. Y cómo no, pero esperemos, porque otra palabra puede tener aquí Mario Martínez, aquí está el centro de Mario, juega prefabricada, tiro al arco. ¡Dol! 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 Al medio tiempo, ¿no? Es el gran mérito del equipo de Real España de hacer una jugada y que le salga lo que practicas durante la semana. se ve que las cosas que hacen están hechas porque el técnico así lo quiere así como van a presionar, así como hay una gran distancia lo hace perfecto pero mira que espacio, no hay nadie para atacar lo que pasa es que se cerró el jugador de Santos y ahí en ese sentido es más por la inexperiencia del jugador por querer entrar en contacto con el balón se junta donde hay más gente ahí va el balón buscando aquí en centro la pelota le va a quedar al jugador de Santos ¡autogol! ¡autogol! increíble lo que hizo el defensor del Real España me parece que se presionó mucho por lo cerca que tenía el delantero del conjunto de Santos al joven Enríquez pero un error feo el que acaba de cometer el defensor del Real España que les había costado mucho trabajo empatar y ahora muy rápido al arranque de este segundo tiempo vuelven a estar abajo en el mercado ¡no era de zurda! tienes razón Eitan pero fíjate como delantero es difícil a veces que logres hacer eso Eitan no quieres meter tú a como dé lugar y más Carlos Ochoa también que está tratando de aprovechar esta oportunidad que no ha sido tomado en cuenta como titular en el inicio del torneo allá ve el esférico para buscar a la ley ¡y llega! ¡tira gol! ¡gol! ¡se empataron! ¡sí es una muy buena jugada! ¡un balón que pilla el espacio del delantero! de las cosas que no había hecho el equipo de Real España había llegado de diferente manera tocando más el balón aquí creo que no habíamos hablado absolutamente nada de Aarón porque había hecho las cosas bastante, bastante bien Arnulfo González por lo pronto hace una buena jugada saca este muy buen centro el rechazo es correcto ¡cala! de Vika ya la tiene Johnny Calderón equivocación Alberto García gana bien toca para López y López ahora con Toledo el cambio muy bueno a donde la tiene Osmar Mares que bien abre para entregar a Cristian Suárez a ver si corta el diagonal Suárez lo va a hacer ya recortó ¡tira! ¡tira! ¡golazo! ¡golazo! ¡gol! si ha de poder encarar y le pega el balón con la derecha o con la izquierda muy bien se tiene una gran confianza un gran gol obra y solamente ¡golazo! ¡chol! ¡Eitan Bené! golazo de Cristian Suárez la primera oportunidad que tiene el ecuatoriano la firma y ahora para Santos tratar de marcar uno más ¡golazo! 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 ¡golazo!